¿Qué tal Marcela? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, mira, básicamente te queremos preguntar, porque muchas chicas nos tienen esa inquietud de por qué volcarse al fisiculturismo. Bueno, en particular, hablo por mí, me encanta entrenar, me gustan muchísimo los fierros y bueno, arranqué en este gimnasio y me vieron condiciones y bueno, decidí, probé, me encantó. Ese es el tema. No hay mucha explicación. El tema es probar y entrenar, nada más. Muchas chicas se acercan y te preguntan, mirá, yo quiero empezar a entrenar, quiero marcar un poquito, quiero desarrollar y después se van volcando a la competencia o se quedan ahí. Bueno, todas las mujeres quieren las piernas duras, la cola dura, quieren tonificar, o sea, vienen en busca de eso. Después de ahí, al pasar el tiempo, bueno, ahí van viendo, si tienen condiciones o no, hay algunas que quieren, pero el cuerpo tampoco las ayuda. Entonces, eso también es el tema, pero bueno, la mayoría viene a buscar eso. piernas duras, cola dura, tonificar, la panza chata, arrancan por eso, después de ahí. Bueno, y no tienen miedo de que por ahí con el entrenamiento, con la periodicidad, el cuerpo se le vaya deformando, entre comillas, como dicen ellas, a lograr un volumen por arriba de lo que es el volumen medio. Sí, tienen miedo. Muchas, la mayoría tienen miedo. Te dicen que no quieren ponerse grandotas, que quieren marcarse solamente un poquito y no ponerse grandotas. Lo que sí que esto lleva muchísimo tiempo, no es solamente entrenar, es comida, entrenamiento, disciplina, o sea, no es muy fácil llegar a eso. Pero que tienen miedo, sí, la mayoría tiene miedo. Lo primero que te dicen es, yo quiero marcar, tonificar, ponerme durita, pero no grandota. No grandota así como vos, eso te lo dicen todas. ¿Y qué lleva entonces a una chica que empezó en un gimnasio simplemente para tonificar a empezar a competir? Y una de las ganas, el entusiasmo, el cambio de tu cuerpo, porque tu cuerpo cambia todo el tiempo. Entonces ahí vos te entusiasmas y ves tus condiciones, obvio. Vos empezás a entrenar y ves que tenés condiciones, querés un poquito más, y de ese poquito más querés otro poquito más. Y ahí sucesivamente. Es eso. Pero te tiene que gustar muchísimo esto. Te tiene que gustar, lo tenés que amar, porque es muy sacrificado. Es muy, sos solamente vos, porque es tu comida, es tu horario de comida, tu horario de entrenamiento, sos vos, y es medio complicado. O sea, no es para cualquiera, y no cualquiera se mete en esto. Es muy sacrificado, es muy duro. La semana pasada justamente estábamos hablando de este tema. La complejidad que tiene no solo en el gimnasio, sino afuera. Con lo que son las rutinas de comida, con lo que son los aspectos de hidratación, para la mujer, también es tan duro de que vos tenés que ser tremendamente estricta en la comida, eso es lógico, pero también con el problema de la hidratación, cómo te tenés que superhidratar, cómo tenés que abstenerte después previo a la competencia, y las alteraciones que por ahí te trae, ¿no es cierto?, psicológicamente, estos cambios bruscos de una semana a la otra. Sí, 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 es complicado, no es fácil, es duro, exactamente igual que el hombre. Al hombre le pasa, o sea, nos pasa lo mismo que a ellos. Depende de las categorías también, sí, están las categorías de ahora, que son bikini o las wellness, no es una dieta tan sacrificada, no es algo muy sacrificado, es un cuerpo de playa, es piernudas, con la cola bastante grande, y nosotros, los fitness, es más sacrificado, es una dieta muy estricta, es hidratarse bien, es cuidarse muchísimo, tenés tus horarios para las comidas, es duro, es muy duro, no es fácil, no es fácil. Antes y después de una competencia, es exactamente lo mismo, te tenés que cuidar muchísimo, no es fácil, no es muy duro. Bueno, Marcela, para finalizar, muchas chicas seguramente estarán mirando las imágenes que nosotros estamos pasando de lo que fue la Copa Ciudad de Merlo, en su tercera edición, van a ver chicas con un cuerpo espectaculares, que seguramente muchísimas de ellas van a querer tener. ¿Cuál es el consejo que vos le das para aquellas chicas que todavía no se animan a venir al gimnasio a buscar esto que están viendo? ¿Qué les puedo decir? Que vengan, que prueben. Yo digo que cada uno tiene que encontrar su lugar, y su disciplina para empezar a entrenar. A mí me gustó esto, o sea, yo noté mis cambios notablemente, o sea, me puse dura, tonifiqué, marqué. Las personas que buscan eso es el gimnasio, o sea, lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar en otra disciplina. Vas a tonificar, vas a adelgazar, te vas a poner linda, pero lo que te da el gimnasio no te la da ninguna otra disciplina. Y que se animen, que se animen y acá estamos, para que vengan, para atenderlas y bueno, dieta, entrenar y nada más.